Bienvenidos a Cuchara Sabrosa, hoy vamos a preparar fresas decoradas y aquí os dejo los ingredientes que vamos a utilizar. Lo primero será trocear el chocolate y lo derretimos en el microondas a intervalos de 30 segundos. Pasados los primeros 30 segundos se saca, se mezcla y se vuelve a meter otros 30 segundos. Esto se hace para que el chocolate no se queme. Cuando esté completamente derretido añadimos colorante. Yo estoy usando colorante en pasta, ya que como os he dicho en otros vídeos, al ser más concentrado se consigue un color más intenso con menos cantidad y evita que la mezcla se haga más líquida. Lo siguiente será colocar el chocolate en un vaso largo y reservamos. Ahora con la ayuda de un palillo pinchamos las fresas de la siguiente manera. Recordad que las fresas tienen que estar bien limpias antes de este paso. Ahora bañamos las fresas en el chocolate, escurrimos el exceso y la colocamos sobre un corcho para decorarlas. Podemos decorarlas con lo que más nos guste. Las llevamos a la nevera para que endurezcan y ya están listas. Mirad que pinta más bonita, son perfectas para decoración de fiestas. Además están súper buenas. Recordad suscribiros al canal pinchando en este circulito y si tenéis alguna duda no dejéis de comentar. Nos vemos en la siguiente receta.